Estamos con el capitán y hoy autó del primer gol de Boquita, algo que no es muy usual en Fabio, porque está a veces para defenderlo y hoy le quedó ahí y la mandó a guardar. Sí, sirvió, sirvió, es lo que más importa el gol, me da lo mismo, si es mío, lo que importa es ganar y gracias a Dios se pudo ganar, que es lo más importante. ¿Cómo te sentiste hoy con todo este respaldo de toda la gente que vino y que se hace sentir hoy? Porque no es habitual jugar una final interior y menos estadio lleno. Sí, no, no, el apoyo de la gente fue algo increíble, de todo cuadro veía 2x3 ahora cuando terminé el partido, fue una cosa impresionante y de primer minuto al último minuto apoyando, apoyando y la verdad que se me dice la piel, es un sueño lo que estamos viviendo, es un sueño, capaz que cuando termine el año vamos a caer y si Dios quiere con la Copa. Bueno, contame porque yo estaba allá en la esquina del corner aquel y vi que salieron todos festejando, que la pelota entró al arco, ¿cómo fue el gol ese? ¿Un rebote? Ya, te digo la verdad, una jugada la habíamos preparado en la semana. Este, bueno, pega en el palo y justo me quedé ahí. Se me dio a mí. ¿Pateó Luzardo primero? Pateó Luzardo, antes que yo sí. Este, después no me acuerdo si había sido el chip y no me acuerdo. Y rebotó, la jugada fue el chip y que jugó para Walter. Ah, ahí está, para Walter y después pateó Martín. Sí. Y ahí, ahí justo quedó ahí, quedó entreverada y bueno, está, me tocó meterla a mí. Este, y bueno, contento por el triunfo de toda la banda que se lo merece mucho. Hoy te ha sido de los partidos que ustedes jugaron más concentrados con mayor firmeza atrás, digo. Sí, sabíamos que esto ahora se define, es por puntos, no es por goles, pero está, se nos dio a hacer dos goles para quedar tranquilos más que nada atrás. Porque viste, te hacen un gol y después no changas, se te cierra el rival y es bravo entrarle. Este, por suerte salió todo redondito, este, como preparamos el partido. Bueno, Fabio, a festejar modeladamente porque el campeonato está terminado y quedan otros 90 minutos o 120, que son muy importantes. Disfrutar ahora. Con más importante la institución. Ah, obviamente, disfrutar, disfrutar, pero, pero si bien preparar, no sé cuándo jugamos ahora y en dónde, pero el día que toque, afrontarlo con mucha responsabilidad y si Dios quiere, este, la copa va a quedar acá en ese grande y grande y bueno, está, vamos a festejar muchísimo. Felicitaciones, Fabio. Vamos, nos vemos. Vamos, Diego.